En estos momentos la gran mayoría de catalanes solo tiene un enemigo, solo uno, y ese enemigo es la crisis. Solo tenemos un enemigo, que es el paro, los 840.000 parados que están permanentemente en la calle y no tienen oportunidades de trabajo. Esa es nuestra obsesión. Y aunque el señor Mas y Convergencia Unió quiera hablar de banderas y de separatismo, el Partido Popular va a hablar de lo que tiene que hablar, de las medidas para reducir el paro, de la modificación del Servicio de Ocupación de Cataluña, de las ayudas e incentivos al crédito con mecanismos como el Business Angels para que las empresas puedan crear más puestos de trabajo, de una ley de emprendedores, porque los emprendedores son lo que necesita nuestra tierra y Cataluña es tierra de emprendedores y son ellos, los autónomos y los emprendedores, los que crean puestos de trabajo y los que nos sacan a todos de la crisis. Nosotros tenemos un programa. Yo al señor Mas, ¿sabéis que lo he oído solo? Su programa es un pacto para hacer un referéndum ilegal o una consejería de acción exterior en el mundo. Debe ser que con eso nos va a sacar del paro y nos va a sacar de la crisis. Con esa consejería y con un referéndum ilegal. Con eso nos saca del paro y nos saca de la crisis. Gracias.